Luego de navegar 20 minutos por el río Guayas, técnicos de la Dirección Nacional de Aviación Civil llegaron hasta el Islote El Palmar, ubicado entre Guayaquil y San Borondón, a pocos metros del Aeropuerto Internacional José Joaquín Dolmedo. En tres puntos estratégicos colocaron estos trípodes y encendieron los explosivos. Usan este método para ahuyentar a las aves, una estrategia que hasta el momento ha funcionado. Hace un año había 100.000 y ahora alrededor de 2.000 animales. Una pirotecnia que tiene poco alcance, tiene gran ruido y la luminosidad, que eso es lo que va a espantar a las aves. Vamos a disparar la pirotecnia previa a coordinación con la Torre de Control. A inicios del 2023, expertos canadienses en peligro aviario llegaron a Guayaquil y realizaron la sugerencia técnica. Desde entonces la actividad se realiza cada 15 días. Los funcionarios lanzan bengalas, un sistema que no pone en riesgo las operaciones aéreas y que se realizan en casi todos los aeropuertos del mundo. También colocaron cámaras para monitorear a las aves. La sobrepoblación representaba un riesgo para las operaciones aéreas, pues los animales chocaban contra los aviones. El impacto es demasiado fuerte y puede provocar alguna desgracia y eso realmente no lo hemos tenido durante este tiempo. En el 2023 se registraron 23 incidentes aéreos con aves del palmar. Hasta ahora no se han reportado casos. Sin embargo, la pirotecnia seguirá, pues hay riesgo de que los animales regresen, sobre todo por la extensión del islote, 40 hectáreas.